Tome asiento, señor Farham, y le presentaré al resto. A mi derecha, con calzón gris y 63 kilos de peso, el propietario del Pink Vice, el mayor supermercado de carne fresca de Manhattan. Vamos, un auténtico hijo de puta, si no fuese porque eso insulta a las mismas personas que él explota. ¡Nuestro campeón, Oswald Queens! Título que seguiré ostentando, si nuestro nuevo aspirante lo permite. Una isla, hacer todo lo que pueda, está hablando del peor jugador de Texas. No lo permite, pero conmigo aprenderá. No lo permitiré, pero vea el lado positivo. Perdiendo contra mí, aprenderá nuevos trucos. Para bien o para mal, me basta con un truco. Jugar bien. En realidad, el amigo Farham posee la casa más grande y divertida de Texas. Oh, ¿somos colegas de profesión? Más quisieras, Queens. Tiene un casino. ¡Uh! Y no está en Houston, ni Austin, ni Dallas, no. Está en un pueblecito que... Lo miré el otro día. Era muy gracioso. Odio cuando me pasa esto. ¿Cómo era? Pensaba que se habían llevado todos los casinos tejanos a Las Vegas, donde el juego es legal. ¿Se refiere a Ding Dong, Texas? ¡Ah! ¡Ding Dong! ¡Eso era! Pero, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, por mucho casino que tenga, esperemos que guarde menos ases que el difunto Ventimilia. Eh, esperemos. A mi izquierda, con calzón marrón y 180 kilos de peso... Frank, un respeto. El magnate de la restauración. Poli... Poli... ¿Magnate? Si solo tengo un pequeño bar con billares. Los clientes beben poco y juegan menos, pero hay negocios que no pueden hacerse en otro sitio. ¡Maldita sea! ¿Por qué narices no sé tu apellido, Poli? Porque me lo quitaron. El abogado de mi exmujer es extremadamente bueno. ¡Oh! ¡Mujeres! Hasta el apellido nos quitan. ¡Ja! Somos re malas, locos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres la monda, Poli. Cuando acabe de visitar monumentos, venga a echar un trago y una partida a la iguana. Aunque debo advertirle que mi clientela no acepta muy bien a los tipos peludos como usted. Gracias, me encanta el billar. Bien, será un placer. ¿Ahora también quiere meterse en el negocio del billar, Farham? Aquí donde lo veis, quiere montar una asociación de agentes de boxeo en Texas. Y adivinad quién va a aconsejarle. Hay varias cosas que me dan miedo. Así que agradeceré cualquier consejo que me preste. ¿Qué le asusta? La competencia de los poderes legales, boxeadores asesinos, entrenadores rebeldes, los deportistas que se lían entre ellos. Los deportistas que se lían entre ellos, como Alston y Helen Moore. ¿Estás suscrito al What's News o qué? Pues sí, mi boxeador estrella, el actual campeón, se ha liado con la novia de América. No tengo nada en contra del amor entre idiotas. Pero está lastrando su rendimiento. No como para perder contra Yale. Pero empieza a preocuparme. Ah, ya sé por qué yo me... Me repartía. Venga, baraja nueva, como mandan las buenas costumbres. El póker es un juego tan aburrido como sencillo. Solo hay que saber leer caras. Y hasta el peor detective tiene un título en eso. Ay, no, me van a hacer leer las caras de ellos. Hay que saber qué te conviene más cuando te juegas mucho más que dinero. Jugar a ganar, jugar a perder. No puede ser, ¿otra vez? Pero, ¿cuántas manos seguidas ha ganado ya, Queens? Y yo que tenía esperanzas de que Farhan le robase el cinturón de campeón a Queens. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Por cierto, Farhan, vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. ¡Oh, no! Cáncer, no lo sé. Hacer memoria, hacer memoria, weón, qué sé yo. ¿Cómo voy a saber qué mierda le pasó a la mujer de ese culiao? En fin, Kenny. Ahí está. Gracias por lo de la partida con Cassidy. Que Dios te bendiga. Lo dijo mafo. El tajano más cachonto de Nueva York. Y es lo que en este momento no está para muchas tontadas, ya que su mujer... ¿De qué conocí a ese tajano tan gracioso? Es un viejo amigo que se mudó hace años a la costa este. Y también amigo de su jefe, Frank Cassidy. Fue Kenny quien me recomendó a Cassidy cuando le dije que quería meterme en el negocio del boxeo. ¿Por dónde íbamos? Bueno, da igual. ¿Otro trago? Dime más del Kenny. ¡Dime más del Kenny! ¡Puta la weá! ¡Cagué! ¡Me van a matar! ¡Sí, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ajá! ¡Ya perdí ya! ¡Pazón! ¿Qué he dicho a veces? ¡No! ¡Eso solo pasa una vez en la vida! ¡Mario! Voy a intentar. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Bah. Por cierto, Farhan. Vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. ¿Cáncer? Creo que tenía cáncer. No. Estoy seguro de que era algo de la cabeza. Mierda. No me gusta esperar. Kenny se va a cabrear. Pero yo no me quedo con la duda. Billy Bob. ¡Puta! ¿Me acercas el teléfono? A veces tienes la sensación de que te equivocas. ¡Otra vez! ¡Me cago en todo! ¡Aaah! Tenía que preguntarle por la mujer. ¡Aaah! Ahora entiendo. La weá cardíaca ya. En total me van a matar. Voy a tirar la cardíaca que es la única que me queda. ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Perdón! Me hacen cagar, weón. ¡Pobre gatito! ¡No! ¡Meow! F. Tomad nota de lo que digo. ¡No puedo ser tan mala! Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Bueno. Por cierto, Farhan. Vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. Enfermedad cardíaca. Una enfermedad del corazón o algo así. No. Estoy seguro de que era algo de... ¡Puta la weá! ¡Me cago en todo! ¡Puta la weá! ¡Me cago en todo! Pensé de que como era la última de este notificio, tenía que ser. ¡Aaah! Preguntar por la mujer. Soy idiota, ¿ya? Soy mala de estos juegos. Perdón. ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡Billy Bob! ¡Venga el bourbon! ¡Que nos tiene secos! Voy repartiendo. ¡Venga! ¡Baraja nueva! ¡Como mandan las buenas costumbres! Creo que la cagué de vuelta. Es un juego tan aburrido como sencillo. Bueno, voy a volver a perder. Solo hay que saber leer caras. Y hasta el peor detective tiene un título en eso. El verdadero problema es saber qué te conviene más cuando te juegas mucho más que dinero. Jugar a perder. Siempre. No puede ser. ¿Otra vez? Pero, ¿cuántas manos seguidas ha ganado ya, Queens? Y yo que tenía esperanzas de que Farhan le robase el cinturón de campeón a Queens. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Voy a tener que hacer esta hueá como 20.000 veces. ¡Ayuda! En fin, Kenny. Gracias por lo de la partida con Cassidy. ¡Oh, oh, oh, oh! No, tenía que dejar que hablara. ¡Puta la weá! No era eso, era dejarlo. ¡Ah! Era dejarlo hablar. Era dejarlo hablar. ¡Me voy a caer! Ok, ya. Ok, la corto. Ok, ok, ok. Creo que me acuerdo. Estábamos hablando de mi mujer, ¿no? De una de ellas. ¡Qué mierda! Ya, cagueos. ¡Mierda! No me gusta esperar. Kenny se va a cabrear. Pero yo no me quedo con la duda. Billy Bob, ¿me acercas el teléfono? A veces tienes la sensación de que te equivocas, de que has cometido un error irremediable. Sí, ya me di cuenta. A este pobre gato le vamos a sacar como más de siete vidas por la chucha. Aquí vamos, aquí vamos otra vez, aquí vamos otra vez. Me mataron otra vez. No, eso solo pasa una vez en la vida. Tomad nota de lo que digo. Ya perdió las nueve. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Bah. Por cierto, Farhan. Vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. ¡Jijí! ¡Jijí!